Música Tiene una mirada, beblia de palabras y poesías Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas Y el amor con su caballo y es feliz Hey, la primera es la verdadera nena Hey, la segunda que no te confundas Hey, la primera es la verdadera nena Hey, la primera es la verdadera nena Hey, amor Hey, amor Todo tiene un tiempo Nos y yo tenemos la alegría De tener espacio dentro de este corazón Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida Y aún, aún, aún así El amor juntito a mí En la primera es la verdadera nena Y en la segunda quiero te confundar Y en la tercera pierdo tú no esperas El amor El amor El amor El amor El amor El amor